Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video donde vamos a ver el tema de SciHop, que es el tema de que los artículos del 2021 no están abriendo, del 2020 tampoco. Los bloqueos que hay en algunos países, sobre todo el error de que cuando abres un artículo o intentas abrir el artículo por medio del DOI, la página se queda completamente en blanco. Voy a dar un contexto de qué es lo que se está pasando. Voy a explicar también por qué no se pueden abrir los artículos por medio de deducciones y aclaro que estas son opiniones porque no pertenezco al equipo de SciHop, así que solamente son deducciones que yo voy a hacer de la información que obtuve o de los artículos que yo leí. Por último, voy a dar una serie de soluciones, qué es lo que puedes hacer, otras alternativas, en el caso de que SciHop no esté abriendo, qué otra cosa puedes hacer, ¿vale? Así que si quieres saber todo esto, quédate hasta el final de este video. Vamos a ver, vamos a comenzar. Para poder entender esto, es necesario comenzar a realizar un preámbulo. En el 2015 se presentó una demanda por parte de Elsevier, la editorial, contra el proyecto de SciHop y contra Alexandra Elbaquian. Posteriormente, en el 2017, se dio una resolución en la cual Alexandra Elbaquian debería de pagar una multa por los daños sufridos por el robo de los artículos, de los materiales de la editorial Sevier. Fue de 15 millones de dólares. A partir de estos años, del 2015 y 2017, los enlaces estuvieron siendo tumbados. No se podía acceder a una serie de enlaces. Entonces, el enlace principal de SciHop.org fue cancelado, simplemente desapareció por la orden de un juez. Y comenzaron a surgir otra serie de enlaces que ya te he mostrado en un otro video que se llama SciHop Mirror. Lo que lo puedes ver por aquí o por aquí va a estar apareciendo ese otro video para que puedas ver dónde se encuentran esta serie de enlaces para que tú puedas acceder a SciHop. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que los artículos no están apareciendo? Tanto los artículos del 2020, del 2021, como las páginas en blanco, en la cual no nos muestra información ninguna. Y es, creo yo, por tres motivos principales. La primera se debe a los bloqueos en los diferentes países. Cada país define diferentes reglas y normativas en cuanto a los derechos de autor pero todos coinciden en cuanto a la piratería y a los derechos de copyright por lo que esta página se considera una página ilegal y está bloqueada en algunos países por lo que puede ser que en tu país esté bloqueado este enlace, esta página. Para eso hay dos opciones, es utilizar una VPN, que no tengo un video pero seguramente lo voy a hacer por aquí encima o por aquí encima, tal vez aparezca por aquí un video del futuro. Y la otra es que te veas este video donde está la recopilación de los enlaces alternativos a SciHop. La segunda razón es porque existe una mayor protección en cuanto a los candados o a los filtros que ponen las diferentes editoriales en sus bases de datos. Cada una está implementando una serie de mejoras. Las editoriales son muy conscientes del robo que está pasando en sus bases de datos por lo que es lógico que estén comenzando a implementar una nueva serie de medidas, que estén implementando tecnología nueva, algún otro tipo de filtro para validar la compra de los artículos o el acceso a las bases de datos. Entonces yo creo que el segundo motivo es este, mayor cuidado, mayor seguridad en los servidores de las editoriales. Y la tercera razón o el tercer motivo es el tiempo de descarga de los artículos. Cada vez que se publica un nuevo artículo, SciHop lo busca en la base de datos de la editorial, lo encuentra y lo descarga a sus propios servidores para que tú puedas tener acceso por medio del DOI, por medio de la URL, etc. Por lo que puede ser también que el artículo sea muy reciente y la base de datos de SciHop todavía no lo ha podido identificar y todavía no lo ha podido, digamos, absorber a su base de datos, por lo que es necesario tener un poco de paciencia. Sé que a veces lo que nos falta es paciencia porque necesitamos el artículo para esta noche, porque necesitamos hacer algún trabajo, algún artículo, algún ensayo, etc. Por lo que no hay otra alternativa más que esperar. Estos son los tres motivos, los bloqueos en los diferentes países, el mayor cuidado en los servidores y el tiempo de descarga de los artículos, de las bases de datos a la base de SciHop. Y por último, ¿qué se puede hacer o cuáles son las soluciones que te propongo para que puedas encontrar información similar, parecida? Y es utilizar una serie de enlaces. Ha surgido una nueva página de SciHop que no sabía que existía, que se llama SciHop Tech. Te la voy a dejar aquí en la fuente número 4 para que la puedas consultar. Ahí están todos los dominios de SciHop almacenados. Parece ser de SciHop, la verdad es que no lo sé, se ve un poco extraña. Intenta ir con precaución. Nunca desinformación, correos electrónicos, números de celulares, etc. Pero el hecho es que recopilan los URLs o los dominios que están disponibles. Así que te la dejo aquí en la fuente número 4. Y con todos estos enlaces, lo que tú puedes hacer es pegar los diferentes DOIs y ver si abren en alguno de esos dominios. Puede ser que abran, puede ser que recuperes el artículo que necesitas en algún dominio. Recuerda que si eres universitario, te interesan temas de búsqueda de información académica, redacción, estrategias de estudio, etc. Puedes suscribirte a este canal y darle en la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y la segunda solución que te puedo dar es que utilices bases de datos en acceso abierto. Hay muchísimas, muchísimas. Entre ellas se encuentra el DOAJ, Redalic, Cielo, Dialnet. Te voy a dar un ejemplo para que quede mucho más claro. Imaginemos que yo quiero tener acceso a este artículo. Yo copiaría el DOI y me iría a la página de SciHop a buscar el artículo teniendo toda la esperanza de que se va a encontrar. Pero o me sale una página en blanco o me dice que el DOI no se ha podido identificar o que busque más tarde para ver si ahora sí se encuentra descargado el artículo. ¿Cuál es una alternativa? Lo que puedes hacer, en este caso ya tenemos aquí las keywords. Lo que podrías hacer es tomar estas palabras clave de estos artículos que ya te lo están dando, ya te están diciendo este artículo habla acerca de estos temas, por lo que lo puedes, digamos, trasladar a una otra base de datos en acceso abierto y ahí puedes encontrar artículos parecidos a lo que tú estás buscando. Si bien no va a ser el mismo artículo, van a ser artículos muy relacionados o van a ser artículos que traten el mismo tema. Muchas veces también lo que nos pasa es que nos encaprichamos con un artículo y queremos que sea ese y no puede ser otro, tiene que ser ese, ese artículo. Desafortunadamente a veces no tenemos el acceso completo. Una base de datos para encontrar artículos o revistas en acceso abierto es el DOAJ, que es el Directory of Open Access Journals. En esta base de datos vas a poder encontrar un montón de artículos, un montón de revistas en acceso completamente abierto. Esto no es necesario ninguna suscripción. Vas a poder tener acceso de forma completamente gratuita y sin ningún tipo de registro a la plataforma. Una solución sería copiar estas palabras clave que tenemos aquí en la base de datos y yo lo que haría sería buscar por artículos. Me han aparecido 2,429 artículos indexados con esta palabra clave. Son muchísimos artículos, por lo que tal vez convendría introducir una nueva palabra clave. Vamos a ponerle en todos y nos han aparecido tres artículos indexados. Esto se vuelve sumamente interesante para tener documentos relacionados del tema que nosotros estamos buscando. Y existe una cantidad muy grande de bases de datos en acceso completamente abierto. Para esto te doy dos opciones. La primera es que te descargues mi libro gratuito de recursos de información. Tiene más o menos unos 17, 18 fuentes de información. Y de ahí puedes sacar un montón de fuentes. Tienes muchísimas. Y la otra es que te descargues mi libro de 100 recursos de información académica, 100 recursos digitales. Este tiene un costo de 4 dólares que te lo voy a dejar también el enlace aquí abajo. Cualquiera de los dos es bueno. Uno tiene 19, 18, 18 fuentes y el otro 100. Déjame un like y un comentario aquí, por favor. Un like o un dislike, lo que tú quieras. Si te ha parecido útil, si te ha parecido interesante, déjame un comentario. Y suscríbete a este canal si eres universitario y te interesan temas de estudio, de búsqueda de información académica, de redacción, de citación. Voy a estar hablando en este canal, así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo.